Desde que regaste tú, lanzaste el aire en la moneda Fuera cara o fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tu amor con un disparo al corazón Cuántas noches de pasión, cuántas mañanas tan vacías Un error tras otro error, en estas sábanas tan frías Desde que regaste tú, lanzaste el aire en la moneda Fuera cara o fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tu amor con un disparo al corazón No entendí cómo pasó Con la destreza de un buen franco tirado Cada una de tus balas Cada una de tus balas en el alma me dejó Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tu amor con un disparo al corazón El Abierto Mexicano de Diseño celebra el quinto año de acercar el diseño a la sociedad Del 18 al 22 de octubre del 2017 Vive la experiencia del Abierto y descubre la transformación del centro histórico Conoce más del festival en abiertodiceno.mx Te esperamos Hemos regresado y estamos aquí en Music Street Y vamos a arrancar con mi juego favorito Porque este juego se trata de conocer a Matías Ferreira ¿Estás listo Mati? Por supuesto ¡Qué miedo! ¿Si? ¿Si estás nervioso? Un poco, un poco Ok, pues a ver ahí les va Yo aquí tengo unos papelitos Unos papelitos color amarillo Amarillo Amarillo, a ver Y bueno, estos papelitos dicen algo que debes de contestar con la verdad O algo que debes de hacer Ok Antes, levanta tu mano derecha Debes de decir yo juro y perjuro Yo juro y perjuro Decir siempre la verdad Decir siempre la verdad Porque yo sé que lo que pasa en Music Street Porque yo sé que lo que pasa en Music Street Se queda en Music Street Se queda en Music Street ¡Perfecto! Pues después de este juramento de Matías Ferreira Que lo hizo con todo y sangre Estaba cruzando los pies ¡Ah, mentira! No Matías, te vas, ¿eh? Te vas No, mentira Ok, pues bueno, a ver Vamos a iniciar y vamos a agarrar un primer papelito Y lo lees Y vas a contestar o hacer lo que sea que te toque Tres datos curiosos de ti Pero que neta sean curiosos Que el día de mañana se hace una biografía de Matías Ferreira O sea, esos tres datos curiosos deben de estar ahí Eh... Es que soy muy normal Pues que me acabo de dar cuenta hace poquito Yo soy un poco alérgico a los mariscos Ok, ese es un dato curioso Eres alérgico a los mariscos Pero igual me va a leer y los como igual Chicas, un día Y que terminas en el hospital, ¿qué te pasa? ¡No! No te voy a contar lo que pasa ¡Eso no! Oye, bueno, me lo cuentas después de estar fuera del aire Eh... A ver... Segundo dato curioso de Matías Ferreira, ¿eh? Eh... Ay... Ayúdame... Ah, mentira Tú, tú te debes de conocer perfecto A ver... Ah, me da mucha hueva ir al gimnasio Mucha Pero sin embargo vas Pero sí tengo que ir Y voy Y voy, 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 voy Eso se llama fuerza de voluntad, señoras y señores Por supuesto Ah, y después que tengo que aprender a dormir con ropa a la noche por los temblores aquí en México A ver, un momento, ¿dormías sin ropa? Sí Ah, sí, sin nada de nada de ropa Pues, ahora en este momento no puedo, pero antes sí No, 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 pero antes, así, nada Sí Mi boxer Nada, nada, nada ¡Órale! Eso es un dato curioso Ve, chicas, me lo van a agradecer, en serio Ahí les paso mi número de cuenta para que me echen un par Porque la pobreza está cañona, ¿eh? Pero a ver, Mati, en la línea tengo a una personita, que es tu fanática Y va a ser mi cómplice en este juego Perfecto A ver, ¿a quién tenemos en la línea? Hola, hola Hola ¿Cómo estás? Yo soy Perlita García ¿Garlita García? Perlita, Perlita Perlita García, ¿cómo estás, Perlita? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias, Perlita Oye, ¿desde cuándo eres fan de Mati? Uy, ya tiene dos años, desde que estuve ahora ya en Argentina Con Janina Junta, yo lo pido Órale, ¿y cómo lo empezaste a seguir? Pues hicieron una transmisión de Facebook Y estaba participando en la Tierra de Oz Entonces hicieron una transmisión Ya después de que Janina Junta empezó a crecer Y participó también en el video de Yo Soy María Y participó de Galana en Mati Ajá Ah, ok, ¿y desde entonces eres su fiel admiradora? Así es Oye, oye Y tan fiel que es la presidenta del club de fans Así que... Ah, ¿en serio? Ojo al piojo Órale, o sea, no eres cualquier fanática Eres la presidenta No Pues qué bueno que estás Dueña de sus quincenas Así es, obvio No, pues muchas felicidades, Perlita Y oye, Perlita El día de hoy, qué bueno que estás aquí en la línea conmigo Porque vas a ser mi cómplice Esta es tu oportunidad de oro, ¿ok? Piensa bien Vas a tener oportunidad de hacer dos preguntas Las preguntas que quieras No hay nivel en las preguntas, ¿ok? Ah, dije hace rato algo medio 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 Sí, estás ahí, Perlita No te has desmayado ¿Se puede preguntar lo que sea? Lo que sea, ¿ok? Y Mati lo va a contestar con la verdad ¿Estás lista para la primer pregunta o quieres que te dé chance de pensarla tantito? Porque es tu oportunidad de oro No, déjame pensarlo Ok, mientras vamos con otro papelito Están rudos Otro papelito más, Mati Me avisas cuando estoy lista, Perlita Es el programa que más estoy sufriendo Te dije que aquí todos sufren A ver Mayor ridículo en tu vida Muchos, pero a ver Dinos cuál es el que se lleva el premio de oro Es que Hay algo que me quedó muy marcado en mi vida Que era muy chiquito Este, tenía nueve años Y fue mi primera obra de teatro Estaba en el teatro de verano Este, que fue el teatro que debuté allá en Uruguay Y es un teatro gigante Y son muchas personas O sea, es uno de los teatros más importantes Y emblemáticos de Uruguay Y me caí en escena Y eso Y fue cuando toda la gente Y pensando que era Que era parte de la escena, ¿no? Y yo era chiquito A ver, espera ¿Real? Sí, real ¿Te cagaste? No, me caí, me caí ¡Ah! Y yo... Yo dije, ¿qué? No, no, no Ok, a ver, repetición ¿Te caíste? Me caí, me caí Me caí, me caí Con razón yo dije Y lo platicas con tanta naturalidad Como si hubiera sido la gracia de un niño chiquito Y ahí me fui corriendo al baño Ok, ¿te caíste en escena? Me caí, me caí en escena Ok, pero me caí fuerte O sea, me di vuelta y pum, contra el piso Y la gente se murió Y después el director me dice Tienes que hacerlo de nuevo Porque causó mucha gracia en el público Y yo dije, no, no lo voy a hacer de nuevo ¿Y no ocurrió otra vez? No ocurrió porque ya no iba a quedar natural Ok, muy bien Eso es... No fue un ridículo Pero fue algo que me quedó muy marcado Porque jamás en mi vida me caí en una escena Ah, sí me pasó, por ejemplo En una obra de teatro Que estábamos en prueba de vestuario Que está... Era de prensa encima O sea, era la prueba de vestuario Más la prensa Y... Y salí... No me di cuenta Eso fue en una... Un musical que hice Cuando recién llegué a Argentina Y tenía una capa afuera Y obviamente abajo Estaba de boxer o algo, ¿no? Y se me desprendió la capa Y yo seguí bailando Y yo no me daba cuenta Porque tenía como una capa ahí Y fue como que quedó chistoso también Pero... O sea, sí me estás marcado por varios ridículos Sí, sí Ok, muy bien Pues esta... Muchas veces hago ridículo Me encanta hacer ridículo Es parte yo creo que también del artista Ser diferente Sí, me encanta Ok, Perlita, ¿sigues ahí? Sí ¿Ya estás lista? Ya pensé muy bien Ya me echaron la mano Eso suena rudo A ver, échanos tu primer pregunta La primera pregunta es ¿Qué es lo que más te gustó de México? Ah, bueno Te quiero, Perlita Perlita, no seas dulce Esta es tu oportunidad de oro, ¿eh? ¿Qué es lo que más me gustó de México? Ahorita voy subiendo de intensidad La amabilidad O sea, la gente O sea, el cariño De la gente Fue lo que más me compró Ok ¿Contestaba tu pregunta, Perlita? Sí Bien, ¿ya tienes la otra pregunta? Esa es tu última pregunta Ajá Muy bien ¿Sí? ¿Cuál es tu mexicanita más favorita? Con la que saldrías todo Híjole, Varder Troya Pues O sea, que Que salga O que haya salido, ¿no? Que salga ¿Con quién saldrías, no? O a ver, específica tu pregunta, Perlita O sea, de las amistades Estoy diciendo ¿Las amistades o una famosa O alguna actriz o alguien que me guste? Bueno, una actriz Te dirías, ay, me muero por salir con ella Pues, no, a ver, es que tiene novio, pero bueno, no importa Tú suéltalo, no pasa nada No, hay una actriz que cuando apenas llegué a México, conocí en los camerinos en Televisa Y fue como que quedé guau, guapísima Y me encantó, y es Ella Belden Ahí está, contentada Pero es amiga también, así que ya ¿Y ya lo sabe? No, no, como lo va a saber Bueno, a lo mejor ya después de esto ya lo sabe Ahora está al aire Pues muy bien, muchísimas gracias, Perlita No, gracias a ustedes, bueno, dejadme participar Y bueno, de antemano quiero saludarlo de parte de todas las chicas Que los quieren y lo adoran demasiado Y que ya quieren ver el video de Chizondo Sí, ya falta poco, Perlita, ya falta también para ver el segundo video clip Y también te mando saludos mi mami Bueno, mándale un beso enorme a tu mami que es una genia Y un beso para todos ahí, gracias a todo el club de fans que está siempre ahí al pie del cañón Y te quiero y gracias por ser la presidenta y manejar todo perfecto No es nada, es por mucho cariño, sabes que te queremos demasiado Y a pesar de que eres una persona común Sabes que cuentas con nosotros siempre Muchas gracias Muchas gracias, te quiero, un beso Yo más, cuídate Gracias Perlita, bye Bye Bye, bye Ok, seguimos con Matías Barrera Esto lo dijeron, la verdad yo me esperaba algo mucho, mucho mejor Pero Perlita es así, Perlita es todo amor Perlita, se te fue la oportunidad O sea, era el momento de hacer preguntas netas Ok, pero a ver, sigamos con los papelitos Un papelito más y vamos a un corte musical Wow, está tan larga, eh Ya está empezando a sufrir Matías Ferreira Esa la tengo que contestar Obviamente, hiciste un juramento Bueno, igual es fácil No, no es fácil ¿Cuál ha sido la peor infidelidad que has hecho? Ándale, tó-ma-la Es que nunca fui infiel Ayer, ¿no? Ay, tu cara, tu cara, tu cara dijo que un montón de infidelidades te cargas A ver, va, suéltala peor Soy sincero Si quieres no digas nombres Para evitar que ardua Troya Ok, no, una vez me pasó Las mujeres son muy inteligentes ¿No? En efecto Son más inteligentes que los hombres debo reconocer Y más para darse cuenta de esas cosas Entonces, me pasó una anécdota muy chistosa en realidad Pero que la pude desafar mal yo Pero la pude desafar Tampoco hice nada mal Bueno, no sé No importa Suéltalo, suéltalo La cuestión es que salgo de mi baño O sea, y estaba mi chamarra arriba La chamarra arriba de mi cama Y al lado tenía la cuenta del restaurante Que había ido a la noche a comer Este, con una chica Y yo le había dicho a mi novia Que me había, estaba ensayando ¿Y qué te dijo? O sea, pero a lo mejor O sea, ya más Era muy evidente Porque era un restaurante Porque decía Una cerveza Y algo más No sé Como una bebidita Y pizza Era como dos personas Obviamente no fue que fui a comer solo Pero o sea ¿No se podía como justo justificar De que habías estado con un amigo Una amiga X? Digo, ¿no te encontró un ticket de oferta? No, pero eso fue lo que dije Claramente Ah, ok ¿Y te creyó? Sí, me creyó Ay, mujeres De verdad A veces nos pasamos de indulgente Si me creyó Pero, güey ¿Cómo? O sea, primero Estuvo mal porque me revisó la chamarra Segundo Bien Buen punto No, pero Ah, hecho que sí Todo bien Pero ¿Cómo? No sé Fue como muy tonto Porque salí y dije No Me olvidé del ticket Pero te juro que no había hecho nada malo Eso dice Su cara De verdad Si estuvieran acá dirían No, no le creas Comer con alguien No tiene nada de malo O comer Sí Pues vámonos a un corte musical Vigado Y regresamos Con Matías Ferreira Miguelito Con Matías Ferreira Con Matías Ferreira Me atacaste con un beso Su sangre fría Y yo sabía Que era Y yo sabía Y yo sabía Sonido Con Matías Ferreira Con Matías Ferreira Y yo sabía Con Matías Ferreira Gracias.